O sea, dos onces o que participa poco en los últimos minutos, ¿cómo estás viendo? Bueno, algún partido no se ha dado para él por las circunstancias del partido y luego, por ejemplo, la semana pasada que no se hubiera venido muy bien tenerlo porque el tipo de juego del Alavés, incluso en cualquier situación no se hubiera venido bien pero es verdad que tuvo un esguince justo el día anterior y eso evitó que estuviese en condiciones Entrenó muy bien toda la semana y lo único que hay que esperar a Gabriel yo creo que no, sinceramente creo que no lo ha hecho nada mal cuando ha jugado pero sí que es cierto, y él es el primero que lo ha dicho, que le falta adaptarse todavía a la velocidad del fútbol europeo y se juega mucho más pausado y él, cuando se le nota incluso en los entrenamientos cuando un compañero en silla le aprieta, como que se le echan encima más rápido de lo que él estaba acostumbrado y en ese tipo de cosas aún le falta adaptarse un poco al fútbol europeo pero yo siempre he dicho y sigo pensando que Gabriel es un muy buen fichaje para nosotros y que, como hay que mirar este tipo de fichajes con un jugador así su adaptación le llevará a que su rendimiento ahora y en próximas temporadas será bueno Hola Frank, hablabas antes de cambios, no sé si te refieres más a... ...de intensidad o de agresividad si el Iago Super del año pasado hubiera estado en estas diez primeras jornadas los males del equipo serían mucho menores o no existirían Hay algo que es evidente, el rendimiento individual, a nosotros nos preocupa el rendimiento colectivo pero el rendimiento colectivo muchas veces es la suma de rendimientos individuales lógicamente Iago, que es un jugador importantísimo, el que no esté a lo mejor en los números que suele estar pues lógicamente nos perjudica porque no es tu jugador referencia pero me quedo un poco con el Iago del otro día en Vitoria un jugador que saca cinco tiros a gol o el que con el día del Aleti Bilbao, aparte de marcar un gol importantísimo en la primera parte había tenido dos ocasiones muy buenas que él mismo se había generado yo creo, yo estoy contento con él, pero es cierto que si nos ceñimos solo a lo que es números pues no estamos teniendo buenos números a nivel, no a él, colectivos de goles pero precisamente yo creo que Iago, ahí jugamos sobre seguro en el sentido de que antes o después y seguro que va a ser antes que después, va a volver a su rendimiento a nivel de goles que ya digo que no de juego y de intensidad, sino a nivel de goles que tiene y como es normal, todo nos beneficiará al momento en que Iago empiece a hacer sus números el colectivo va a salir beneficiado Obvio de esto mismo, igual Decide darse la vuelta, hacer una sesión tanto comprometida a Norobot que se convierte en el segundo tanto ¿De qué manera puedes trabajar con Pion y Sisto para que vuelva a ser ese extremo que encare y que no sea tan tímido y que también, pues, que te da esas sensaciones no salga de alguna manera tan indolente o tan fuera de los partidos cuando en las segundas metades? Yo el otro día a nivel de... cuando cambiamos el sistema a última hora pensando en dejando defensa de tres y hacer el campo, dar la amplitud con Pion y con Bryce luego viendo lo que es la evolución del equipo, es buena llegamos bastante con Pion, incluso tuvo una ocasión de gol sí que es cierto, fuimos los primeros que en el mismo campo ya nos dimos cuenta y luego viendo otra vez el partido nos dimos cuenta de que había tenido opciones de llegarle el balón en buenas condiciones para haber encarado que es una de sus virtudes y no lo hizo en el caso del segundo gol, es evidente, ya gol hizo una caída muy buena al espacio que lo hubiera dejado solo si iba a pasar y decidió jugar hacia detrás al final, ese tipo de... evidentemente a los entrenadores les cortamos las imágenes y las vemos con ellos y las analizamos con ellos pero parte mucho del rendimiento de la mejora individual al final, aparte de la exigencia que los técnicos hagamos creo que hay una parte fundamental hoy en día que es la autoexigencia y si la autoexigencia no es grande, el rendimiento se resiente ¿Vale? Gracias Gracias Bueno, en el caso de Hugo, aparentemente bien aparentemente bien, me refiero que entrenó y sin, con normalidad absoluta no ha tenido ninguna molestia con lo cual está, lógicamente va a estar en la convocatoria cuando la hagamos en el caso de Rafa no porque se le juntó unas pequeñas molestias no muy importantes con una gastroenteritis estos días entonces, difícilmente iba a estar en condiciones mañana es Rafa descartada después de...